Es una imagen ya habitual, la plaza del reloj llena de espectadores. Lo justificaba la calidad y variedad de la propuesta cultural que allí se hizo, el tercer concierto de la temporada de verano de la Banda Municipal de Música. Una vez más, sus integrantes, bajo la batuta del maestro José Antonio López Camacho, hicieron disfrutar a los asistentes con un variado repertorio de obras que en esta ocasión incluía en la primera parte del programa piezas relacionadas con el circo y su música. Se pudieron escuchar así, interpretadas por primera vez por la Banda Municipal, piezas de Henry Fillmore, Jeff Penders y Julius Fusik. El cierre a este bloque inicial lo puso la adaptación que Miguel Ángel Aguilar ha hecho de la obra de Emilio Aragón a mis niños de 30 años. La segunda parte del concierto incluyó, entre otras piezas, el pasodoble de concierto Sanlúcar de Barrameda, compuesto en 2005 por el maestro Ferrer Ferrán.